Y ahí le va pa' mi padrino el Prieto Díaz, oiga, y arriba el Tonino Nayarit. ¡Adiós! Caballo Prieto Azabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa. Fue aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y después de ser desarmado, fui sentenciado al paredo. Ya cuando estuve en capilla, le dijo Villa a su asistente. Me apartas ese caballo, pobre educado y por obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en las salvaciones. Y tú, mi Prieto Azabache, también pensaste igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser el fusilador, él y mi caballo, Prieto Azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución. Mi voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de mauser, corriste a Zabache, salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso Prieto Azabache, no he de olvidarte nunca jamás. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar.